Y ya yo lo vi. ¿Ya tú lo viste? ¿Ya tú lo viste? No digas nada. Pero te veo emocionada, no me asuste. Ok, espera, espera. No sabes. Ok, vas a descubrir el peso en tres. Dos. Uno. Enséñalo. ¡3.7! ¡Se llevó 800 dólares! ¡Yeah! ¡800 dólares! ¡Eso ha sido ZipZap! ¡Eso ha sido ZipZap! ¡3.7! ¡800 dólares! ¡Mira qué lindo! ¡Ave María de la primera, mi madre! ¡Ave María! ¡Qué rico de la primera! ¡Wow! Gracias ZipZap. Se fueron 800 dólares. Esta es la segunda ocasión. La tercera o la cuarta que se va a gran cantidad aquí en Gana con Gana. ¡Wow! Bueno... Bueno... ¡Qué rico de la segunda!